Que has asistido a muy pocos programas en donde vos te lo llevas acá el programa. Porque has asistido a cursos, programas muy buenos, pero te los llevas en el manual, lo viste, lo escuchaste, pero no te lo llevas acá. O sea, incorporado en tu cuerpo, incorporado que ya sos. O sea, ya soy un lector de alto rendimiento, no que sé cómo ser un lector. Y eso creo que marca la diferencia. No es que sé cómo ser un lector de alto rendimiento, sino que soy. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, es el primer programa que yo veo que salgo siendo algo, no sabiendo algo. Mi nombre es Nora Beltrán. Soy la directora del programa intensivo de lectura de alto rendimiento, que hemos estado compartiendo por todo Hispanoamérica con más de un millar y medio de lectores. Hoy quiero invitarte a que disfrutes, a que vibres, a que escuches estos testimoniales de los lectores, quienes se atrevieron a hacer este entrenamiento, donde leyeron mínimo 10 libros en una semana. Yo cuando veía los videos de los testimoniales, veía ese gorro y digo, uy, ¿eso qué será? Hoy feliz de estar usando y el significado que tiene, pero para que sepan, que vengan y que hagan el curso. Con una sensación de que cómo no me enteré de hacer si todas estas cosas yo lo hubiera sabido antes. Qué distinto hubiera sido todo. O sea, yo me costaba creer que alguien pudiera leer 16, 18 libros o un libro en 90 minutos. Y hoy lo estoy haciendo. Y mucha más comprensión que antes. Yo antes me tardaba, mi objetivo era leer un libro por mes. Pero ya cuando lo terminaba de leer, no era. Y el nivel de comprensión que tengo ahora, en 90 minutos de leer un libro, es extraordinario. O sea, y ahí voy a que si yo esto lo hubiera sabido para la facultad, para un montón de cosas, digo, ¿cuánto tiempo me hubiera ahorrado? ¿Cuántos negocios más hubieras hecho? ¿Cuánto? Pero bueno, esto es totalmente recomendable para un montón de personas. Yo dije, ¿será que sí? ¿Será que uno puede leer ese 12, 15 libros en una semana? Y entonces llamé, me registré y me vine. Y les quiero comentar que eso es un curso de alto rendimiento en todo. Y se siente una tristeza, se sienten sentimientos encontrados. Llevo una semana con mi familia, pero aquí tengo otra familia. Definitivamente de una familia. Les quiero recomendar a la gente que si quieren cambiar la vida, hagan este curso. Recomendadísimo el curso. Por favor, hágalo. El que lee, se le nota. Y el que no lee, también. Así que, por favor. Por aquí los esperamos para que se den cuenta, para que vivan este reto, que es un reto con uno mismo, pero después de que usted sale de acá, usted sale una persona totalmente diferente. Yo normalmente estudio y pues me enfoco solamente en un libro. Y se enfoca uno en memorizar muchas de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo normalmente, claro, como estudiaba, estudiaba solo un libro y no le tenía ese amor a los otros libros. Siempre he escuchado más audio. Y la diferencia del audio al libro es totalmente, totalmente. Entonces, esto me ayuda a volver a leer cosas que me interesara, no que porque me lo forzaran, sino porque de verdad ya le veo, le veo mucho el valor de tomar una clase de estas. Personalmente, libros personales en el último año me he leído por mucho uno o dos. Acá ya casi lo he triplicado. Entonces, con eso ayuda mucho a cogerle otra vez ese cariño a la literatura. Bueno, soy un estudiante que estudió finanzas. Quiero yo ser un emprendedor también. Y esto me enseña muchas cosas. Abrí mi mente y realmente me ha cambiado mi vida por lo mejor. Fue una experiencia excelente. Todo bien. Siempre entendí español y hablé, pero muy poco leí en español. Esta semana fue lo más que leí en español de mi vida. Y lo leí muy bien. Leí 15 libros esta semana y yo lo que no pensé que fue posible. Yo, cuando mis papás me hicieron eso, no, yo, ¿cómo vas a leer 15 libros? Es imposible con ese mensaje. Pero yo vine con una mente abierta y realmente sí me cambió la vida. Fue un nuevo encuentro de amor que ahora ya tengo con la lectura. Siempre he tenido la... Pensé así mal como me han enseñado, leer, leer, leer. No es la cosa que no me interesaba. Solo es hacer por hacer, pero ya realmente me amas. Los que no les gusta, vengan. Les va a abrir la mente totalmente. El cambio de pensamiento que tengo. Me ayudó totalmente. Voy a tener una vida diferente, pero por lo mejor. Estoy impresionada conmigo mismo de la capacidad que yo tengo para comprender, uno, el idioma de español y dos, la lectura. Porque igual que a mi hermano, a mí siempre era pues leer, leer, leer y no era porque me gustaba leer, sino porque estaba obligada a leer. Y acá yo encontré el amor a la lectura. Cambié mis pensamientos y me empujé a límites que yo no pensaba que era capaz y pues hago un cambio en mi vida. Este curso me ha cambiado. Sí, lo primero que quiero hacer es recomendarle a los dominicanos y ya le tengo los primeros tres candidatos. Mi familia. Sí, esto ha sido tan espectacular para mí que mi esposa y mis dos hijos, en la próxima oportunidad que tengan, vienen a hacer este curso. Ya le he hablado de esto, le he aportado, están súper contentos. Yo estoy, pero súper, 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 súper emocionado. Yo estoy asombrado, asombrado. Y yo leía un libro un mes, en un mes un libro, o cada dos meses, o a veces casi hasta cada tres meses. Y fue increíble. Sí, en esta semana he podido leer 15 libros y tengo uno ya iniciado para terminarlo esta noche. Yo me tomaba un mes para leer un libro. Y cuando terminaba ese libro, el nivel de comprensión y de retención no se compara. Hoy puse un ejemplo. Aquí en 90 minutos, la rapidez de leer el libro y el nivel de comprensión y de lo que puedo retengo, me puedes preguntar todo lo que quieras del libro. Y tengo la capacidad, la confianza, la seguridad de que me puedes preguntar y automáticamente te puedo detallar el libro ahí tan, 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 aquí, aquí, esto, aquí, todo. Ay, que me hubiera dado yo por tener esta herramienta ahora para la universidad. Vengan, vengan a este curso que aquí están las herramientas para echar para adelante. Y yo pensaba, yo veía testimonios de ocho libros, había leído personal en una semana, diez libros. Yo dije, si yo me leo cinco, para mí el curso está dado. Y mi sorpresa fue que llegué a leer 16 libros. Y no solo eso, el curso sobrepasó cualquier expectativa que yo pudiese haber tenido. Este curso no es para que vengas tan solo a mejorar tu lectura. Este curso es para que te vengas a encontrar contigo mismo. Este curso va mucho más allá de lo que tú puedas creer que te puede otorgar. Y tú que estás viendo ese video, que a lo mejor piensas que yo le estoy hablando a los demás y no a ti. Yo te estoy hablando a ti y te quiero hacer una invitación de corazón a corazón. Cuando tú estés aquí, tú vas a cambiar tu vida. Este programa puede cambiar muchas vidas. Y tú que estás viendo esto, tienes la responsabilidad de estar aquí y unirte a este gran equipo de profesionales. A la doctora Nora Beltrán, que en realidad es una profesional de primera clase. Es una persona increíble y mucho más allá que una profesional, es un gran ser humano. ¿Verdad? A la cual le doy las gracias y le estaré eternamente agradecido por el trabajo espectacular que ha hecho con nosotros. Este, yo los invito, les abro los brazos. Vénganse, van a conocer un mundo que ustedes sencillamente no conocen. Y van a hacer cosas que ustedes no sabían que pueden hacer. Definitivamente yo he hecho esta semana, yo lo que nunca había hecho en mi vida. Es algo increíble. Me han movido tantas cosas en mis sentimientos y en mi mente, en mi cerebro, que siento que el haber leído 15 libros ha sido un detalle nada más. Y todo lo que se ha movido dentro mío es lo que me ha marcado en este curso. O sea, pienso que leer 15 libros ya lo tengo como un detalle. Yo ya sé que puedo ir por mucho. Es lo de menos. Nora, vean, quiero hacer un ejercicio. Yo sé que millones de personas nos están viendo en este momento. Es que tú es más... Y sé que millones de personas tienen el librito. Pues mira, el librito. Ahí lo tienen encima de la mesa, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. Quiero que cojan ese libro y lo abran un libro que a ustedes les guste y lo abran. Y lean cualquier página. Usted va a dar cuenta que les manda un mensaje. Ahora imagínense, si usted lee 12 libros. Háganle, gente. ¡Gracias! Gracias.